La Comunidad de la Comunidad Recuerdo que la escuela soñaba con besos Ahora tus generos provocan mis excesos Te voy a dar a diario el volante de mis dos muertos No importa que me quede en sus ritmos besos Te quiero con el arca y te adoro con locura No pierdo la esperanza de tocarte solamente en tu cintura Te juro chiquitita que a tenerte que a mirar los dos me ha sido por toda ¡Gracias! 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 Es que es un brinco y es a la historia No me manda libre, me queda el pan un rato No me levantaba buscando De lugar ya no me levantaba Ahora es un brinco y el vuelo ¡Au! 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 ¡Aa! La casa y tu vida me sigue creando Y todo se en un igual En un poco de música La que no La brisa y un pincón Que te suele que mi hermosa Para los quilos eléctrico Que vivas con una brisa y el rey Y me pido en Colombia, con Pablo y tu escobar en la boda Con el mundo yo por el respeto, en mi vida en el cielo Y yo he conectado con tu cuello 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 Viví con sus anillos, solo no importa la vida en celeste Y yo he conectado con tu cuello 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 Hola compad ¿Quieres acordeo? ¿Quieres acordeo? ¡Hola bicho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video